Ha hecho noticia por las peores razones, por agredir a una trabajadora de una aerolínea. El diario Comercio hoy informa que el ministro estuvo ayer en Arequipa presentando disculpas a los trabajadores del aeropuerto y de la aerolínea. Y que, bueno, lamenta el error que cometió. ¿Te parece que es un error que un ministro agreda físicamente a una mujer? Es una vergüenza, una vergüenza y creo que... Yo te advierto, yo he conversado con el ministro algunas veces, pero cuando me enteré de la noticia me dio vergüenza ajena. Y creo que el presidente de la República debió tomar cartas en el asunto inmediatamente. O sea, nadie puede agredir a nadie y menos aún teniendo el cargo que se tiene. Un ministro tiene que ser ejemplar en todo. Entonces, mira, yo cuando me han venido a ver para firmar interpelaciones, casi nunca las he firmado. Pero si hoy día me pidieran a alguien que esté iniciando la interpelación al ministro para su censura, lo haría de inmediato. Porque además es el ministro de Trabajo. Segundo, ha ofendido los... ha sido petulante. Yo soy ministro y van a ver cómo lo despido. O sea, es terrible. Ese es un pésimo ejemplo. Qué feo para la imagen del presidente del Consejo de Ministros y para el gobierno central. Creo que tienen que tomar medidas inmediatamente. No basta las disculpas. Es una expresión de lo peor de nuestra idiosincrasia. La prepotencia, el abuso. Además, ser ministro pues hoy es bonito, pero tampoco significa llegar al cielo. O sea, la petulancia es horrorosa. Un ministro debe ser lo más sencillo, lo más humilde posible para poder generar confianza con la población. Y porque además creo que sus disculpas no solamente llegan tarde, sino que son insuficientes. Totalmente. Porque uno puede cometer errores, pero golpear a una dama que está trabajando honradamente detrás de un mostrador no es un error. Es un patrón de conducta. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, inmediatamente me enteré y le he dicho a varios nacionalistas, incluyendo al representante del partido, que renuncie ese señor inmediatamente. Es de una petulancia y una soberbia tremenda. Además le hace daño al gabinete, le hace daño al ejecutivo, ¿no? Terrible, terrible. Ahora, también tiene que tener el ministro un poquito de decoro y un poquito de ética para él mismo o de dignidad. La ministra de la mujer ha dicho, nadie tiene que renunciar prácticamente, le ha dicho, nadie tiene poder agraviar. Y lo ha dicho también el propio ministro de Economía, que es del entorno del ministro de Trabajo. Un poco de decoro, un poco de dignidad, ¿no? Ya pedir disculpas será lo mínimo que puede hacer, pero la renuncia tiene que estar acompañada a las disculpas. Y en esta presentación que tendrá ante el Congreso, ministro Villena, ¿qué cuentas le van a pedir a ustedes? No, yo supongo que el trabajo ahora no es que vaya al Congreso y que dé explicaciones, porque las explicaciones van a ser las mismas. Yo creo que la actitud del Congreso, incluyendo quienes deben asumir esta directiva de ser propios congresistas del partido de gobierno, pedir la interpelación y la censura. O sea, ninguna respuesta que él dé va a satisfacer, porque todos hemos visto a través del video o a través de la información que el ministro cometió esa falta de calidad, de atropellar a trabajadores y decir además, yo soy ministro y van a ver a ustedes. Eso es horroroso. No saben quién soy yo. No saben quién soy yo. Que es una frasecita que muchos utilizan hasta ahora en Lima, ¿no? Qué pena, qué pena. O sea, eso ya le produjo la muerte como ministro y como calidad de persona, ojo. Porque el ministro puede ser ineficiente y se va, pero como calidad de persona deja mucho que desear. Además, hay que detenerse en lo que él estaba solicitando, ¿no? Él estaba llegando tarde al mostrador y pidiendo que se detenga el avión, que pare el avión en el aire, porque el rey había llegado. Sí, sí. Francamente, es gracioso. Bueno, pero entonces yo te pido, por favor, que cada vez que venga un congresista, hasta que no renuncie ese ministro, no paremos. Hagamos la campaña, que renuncie un ministro patán, con toda la disculpa del caso, ¿no? Y que va en contra de todas las campañas de no violencia contra la mujer, de inclusión social, de igualdad de derechos. ¿Cómo un ministro de Estado puede predicar inclusión social si trata así a las personas que él considera por debajo de su jerarquía o de su alta investidura? Bueno, pues hagamos la campaña. Yo te digo, si mañana viene alguien o algún partido organizado, hagamos la interpelación e inmediatamente la censura. No espere eso el ministro. Él tiene la oportunidad de reivindicarse. Ya pidió las disculpas, pero de repente la disculpa de la boca para afuera. Tiene que demostrar que realmente reconoce su error. Pero ¿no crees, Yudio, que a veces los políticos en el fondo sí sienten que son superiores a los demás? Te pongo un ejemplo. Estas caravanas de camionetones, ¿no es cierto?, con circulina, con guardaespaldas, que están sentados con medio cuerpo afuera, que pasan por encima de todo el mundo y hay que estacionarse porque pasa el ministro, el presidente, la primera dama y es como si pasara una ambulancia con un moribundo. Mira, cuando yo he sido primer ministro y cuando he sido presidente regional y ahora como congresista, tratamos de formar cola, siempre formar cola, respetar a la gente y hacer el menos escándalo posible porque es feo. ¿No es cierto? Uno como político tiene que estar a la altura del poblador común y corriente. Y yo lo he hecho. Y no solamente yo, yo creo que mucha gente lo hace así. Ahora, entendible lo del presidente de la república, entendible la familia del presidente de la república y podría ser que en algunas ocasiones el primer ministro... Pero el presidente de la república también puede calcular su tiempo y llegar a tiempo, no tiene por qué paralizar el tráfico para pasar, ¿no? Ese es un rezago monárquico. Es típico del tercer mundo, ¿no? Es típico del tercer mundo. Pero bueno, iremos aprendiendo. Pero lo que no podemos aceptar es esa conducta del ministro de Trabajo. Totalmente de acuerdo. Javier Descanseco que estará más adelante aquí en...